Tenemos bloque médico, por supuesto, para cerrar la semana y hoy hablamos, Marisol, de un tema importante. Super importante. Atención, esos cabellos, ¿cómo están? Con la caída. Con la pieza en las entreaditas. Con la alopecia. Con la alopecia, ¿no? Está con nosotros hoy el doctor Augusto Cáceres de la clínica Cáceres para hablar de este tema. Doctor, bienvenido. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a ustedes, Marisol y Claudia, por la invitación. Y aquí estoy a vuestra disposición. Bueno, ¿cuándo podemos empezar a decir, tengo un problema de alopecia? ¿El cabello se me está cayendo más de lo que es normal? Esa es una muy buena pregunta. Normalmente a todos se nos caen cabellos en el día. Las estadísticas dicen que se nos caen alrededor de 50 a 100 cabellos diarios. Y estos son reemplazados por otros 50 a 100 cabellos. Es decir, entonces son caídas imperceptibles. Cuando nosotros comenzamos a notar que hay caída de cabello, es decir, que dejamos cabellos en la almohada, que dejamos cabellos en el peine o en el cepillo, que hay caída de cabello a la hora que nos bañamos en abundancia, entonces quiere decir que tenemos más caída de cabello que lo que deberíamos de tener y esa es una primera señal de alarma. Otra señal de alarma es cuando tenemos alguna molestia, ardor, picazón o notamos caspa. Eso significa que el cuero cabelludo está irritado. Por lo tanto, la irritación puede ser esa causa de esa mayor caída de cabello en... ¿Causas hormonales, por ejemplo, la menopausia? En las... Esa es una excelente pregunta. En las damas, las hormonas femeninas tienen una forma de actuar muy importante. Hacen que el cabello sea más fino, más delgado que en los varones y que crezca más largo. Cuando las hormonas dejan de actuar por el tiempo, por la menopausia, entonces esto comienza a notarse que el cabello comienza a perder su lucidez, perder su brillo, su fuerza y puede crecer menos, no necesariamente. Y entonces ahí hay que ver si es necesario hacer tratamiento hormonal o solo tratamiento local. Ahora, doctor, solemos, ¿no? Antes de someternos a un tratamiento, empezar que con el biotin, que el champú, no sé qué. ¿Y eso ayuda o retarda lo que ya es una caída en otro nivel? Bueno, ayuda en el sentido que nos estamos preocupando por nuestro problema, pero generalmente los champús no van a solucionar el problema de caída de cabello. Los champús lo que hacen es hacer una muy buena limpieza y un buen champú, hacer una limpieza sin irritar. Y entonces, si esto nos hace llamar la atención y comenzamos a usar un champú, digamos, un poco de mejor elaboración que el que usamos, entonces, y vemos que la caída continúa, ahí es una señal de alarma para acudir a su médico. El médico de cabecera, no necesariamente un especialista, pero alguien que les diga qué cosa está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué soluciones hay? Exactamente. Entonces, lo que tiene que hacer el médico es evaluar al paciente. Tiene que hacer un examen, prueba del tirol, un examen con un dermatoscopio, que se llama, para ver cómo está la densidad del cabello. Porque nosotros tenemos alrededor, todos los seres humanos, entre 100 y 150 mil pelos. No tenemos más cabellos. Entonces, y los cabellos están en una forma de distancia entre uno y otro que es medible. Cuando esa distancia se ha aumentado, es decir, ha disminuido la densidad, quiere decir que tenemos menor crecimiento de cabello que caída. Y ahí hay que evaluar las causas y con ello hacer el tratamiento. ¿Y qué tratamiento? Los tratamientos son de acuerdo al problema que existe. Pero hoy en día tenemos tratamientos muy buenos que nos permiten hacer que, usando medicación por vía oral y medicación local sobre el cuero cabelludo, podamos nosotros tratar la mayoría de los problemas. Cuando los problemas están asociados a, por ejemplo, problemas hormonales, hipotiroidismo, hipertiroidismo, que hacen que el cabello se caiga, entonces el médico tiene que tener la suficiente capacidad para poder hacer el tratamiento, pedir los diagnósticos. Una de las causas más importantes que hemos visto últimamente es la deficiencia de vitaminas. Deficiencia de vitamina D3, por ejemplo, o vitamina B12 y el mismo hierro. En la anemia hay caída de cabello. El cabello se adelgaza y se cae. Entonces, el médico tiene que tener la suficiente capacidad para poder evaluar todas esas... Integral. Exactamente. Ese es un tratamiento integral, holístico, que nos permita hacer el tratamiento adecuado para el paciente. Bien, y ese tratamiento se lo va a encontrar en la clínica Cáceres. ¿Cuáles son los teléfonos, doctor? Mira, nosotros hoy en día estamos en Magalena, estamos en Avenida Sucre 899. Los teléfonos están apareciendo en pantalla. Tenemos el 99410-9904, que es uno de los teléfonos. Y en nuestras redes, que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en WhatsApp, a orden y a disposición de todos nuestros pacientes. Gracias, doctor Cáceres, por haber estado aquí. Hacemos una pausa. Rato.